El líder estudiantil Ariel Sotelo se solidarizó con propietarios y colaboradores de Canal 12 ante los embargos de la DGI al medio televisivo. Enviamos un fraterno saludo a las y los trabajadores del Canal 12, a esos hombres y mujeres de prensa que en estos tres años de resistencia se la han jugado en la calle. El Canal 12 es un medio independiente, veraz y responsable, que hoy el régimen Ortega Murillo quiere cerrar. A todas luces esto es ilegal y es una violación contra la libertad de prensa que se nos otorga en la constitución política de Nicaragua. Sin embargo agradecer al Canal 12 y a esos hombres y mujeres de prensa por la información que cada día llevan a los hogares nicaragüenses. Información que verás en estos momentos donde las y los periodistas son tan agredidos en este país. Las violaciones a la libertad de prensa y libertad de expresión son una más de las acciones que Ortega y Murillo cometen contra los derechos de las y los nicaragüenses. Nosotros desde la Unidad Nacional condenamos todos estos actos que son ilegales y solo demuestran el miedo que Ortega y Murillo tiene a los hombres y mujeres de prensa en este país. Sotelo también se refirió en otros temas al constante asedio policial que sufrió él y varios líderes universitarios el fin de semana. El día 2 de enero a nosotros se nos cortó el servicio de agua lo cual nos parece una clara violación a nuestros derechos como nicaragüenses. Entonces nosotros estamos comprometidos en seguir denunciando todas estas acciones represivas del régimen. Esto lo hace en un año donde se vislumbra un panorama difícil, un año 2021 que es de elecciones. Sin embargo nosotros vamos a seguir exigiendo esas condiciones para ir a ese proceso. Si no, pues no vamos a arriesgar a la ciudadanía nicaragüense a que se ponga lo que nosotros hoy estamos viviendo como miembros de una plataforma política y como miembros opositores que estamos bajo estas condiciones. Para Noticias 12, Castalia Zapata.